Alias Miller, con 20 años en la organización, era requerido por concierto para delinquir con fines extorsivos. En el marco de la operación, tropas del gaula militar de la 5ª Brigada Orgánica de la 2ª División, con el apoyo del CTI adscrito a esta unidad, lograron la captura del presunto cabecilla de finanzas de la subestructura del Grupo Armado Organizado Residual 45. El hecho se registró en vía pública de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, donde luego de seis meses de investigación ubicaron al sujeto señalado de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. Alias Miller llevaba aproximadamente 20 años en la organización. En 1999 habría iniciado como integrante de milicias populares en el Frente 10 de las FARC. En 2003 pasó a ser integrante de las milicias bolivarianas del mismo frente. En 2018 a las redes de apoyo a la estructura residual del Grupo Armado Organizado Residual número 10 y en mayo de este año fue denominado Cabecilla de Comisión de Finanzas de las Disidencias. Su función principal era la consecución y administración de dineros recogidos por medio de la extorsión en el departamento de Norte de Santander.